Buenas tardes, que Dios los bendiga a cada una de ustedes, que Dios los bendiga muchísimo. Les envío un fuerte abrazo a cada una de ustedes. Les saluda Olguita, yo soy de la ciudad de Guayaquil, yo soy de Ecuador. Así que un fuerte abrazo, estamos un poquito retrasados en el horario, pero me encuentro contenta con ustedes que el día de hoy vamos a aprender. El día de hoy vamos a aprender a hacer blusa, una blusita para enfermeras. Enfermeras, sí, les quiero enseñar para hacer una blusita para enfermeras. Aquí tengo el modelito, sí, espérense, a ver la imagen, sí, vamos por acá, no sé, si se puede, vamos por acá. Vamos a, voy a enseñar a patronar esta blusita, sí, esta blusita, sí, vamos a patronar. Bienvenidas, así que les envío un fuerte abrazo y el día de hoy vamos, quiero a estas mujeres y a los hombres valientes y herreros. Eliana, Eliana te saluda. Gracias, Eliana, bendiciones, que Dios te bendiga. YouTube. Así que estamos aquí, YouTube, bendiciones. Rose Vidal te manda salud. Rose Viral es de Facebook, bendiciones, que Dios los bendiga a cada una de ustedes. Así que el día de hoy vamos, como yo siempre digo, vamos a la acción. Donde están todas las mujeres, los varones, las modistas, diseñadores y diseñadores, sí, que somos fuertes y valientes y vamos a seguir adelante. Graciela y Marta te enviaron estrellitas. Gracias, Graciela y Marta por esas estrellitas, gracias por el apoyo que me han dado, gracias por seguir compartiendo los videos. Así que les envío un fuerte, un fuerte abrazo a cada una de ustedes, que Dios los bendiga. Por cierto, el que ya estoy puesto, lo que estoy recogida con el micrófono, esto ya tengo un tutorial, por si acaso, si alguien quiere, ya puede buscar. Vamos, vamos a la acción. De nuevo, repito, para las que de nuevo han entrado, ¿para qué cosas vas a hacer? Ya, para todas las personas nuevas que recién están ingresando, voy a patronar una blusita para enfermera, sí, o para médico, sí. Ahí está el modelito que le están enseñando, sí. Vamos, ese modelito que está ahí, obviamente, es especialmente para una talla máxima, hasta una talla medio, que no lleva ningún corte. Pero ya en tallitas grandes, en tallas, cuando yo digo tallas plus, quiere decir bien grandes. Por ejemplo, de 130 de busto, de 125 en contorno de busto, de 100 de cintura o 115 de cintura, esas son las tallas plus, las tallas bien grandes. En tallas plus, siempre es recomendable hacer con corte bretel. Y por cierto, va a tener un taller de corte bretel para todas las personas que están interesadas, para aprender. Pero al día de hoy, vamos a hacer ese modelo, sí, o si no, puedes hacer con una pinzita al costado, también es recomendable una pinzita al costado, para que te quede bonita la blusa, sí. Pero vamos a patronar ese modelo, no lleva pinzas al costado, no lleva pinzas al costado. Vamos. Lo más importante que te quiero enseñar, es de esa blusita, es el escotel. Tiene un escotel B, eso vamos a ver. Voy a retirar una hojita, solo voy a utilizar una. Vamos a patronar la espalda. Voy a patronar en la talla M, sí. Vamos aquí. No sé si todos pueden ver. Perfecto, ya. Vamos a poner un poquito las luces. Ya, yo creo que está ahí perfecto. Vamos a empezar con la línea A. Aquí pasan remedios hasta para la diabetes, ya saben, los que viven por esta calle. Que Dios los bendiga a todas las personas que tienen que salir a trabajar en la calle, que Dios los bendiga y que pueda vender, porque ellos necesitan llevar también el pan a su casa, ¿verdad? Bueno, una vez que ya tengamos la línea A y la línea del lomo, sí. Esto, lomo, significa donde tiene que ir doblada la tela, sí. Solo voy a patronar la mitad de la prenda. Vamos por la parte de la espalda. Por cierto, aquí me estoy basando, me estoy guiando a la tablita, una guía, sí, referenciales en tallas, sí. Esto ya está en la, ¿cómo es? También hay en YouTube, en comunidad. En YouTube y en la página. Y en la página de Facebook está, para que ustedes lo puedan descargar, para que tengan referencial, sí. Son unas... Mi hija ha estado jugando, ha puesto su nombre. Bueno, vamos. Voy a patronar con la talla M. Vamos, primera medida. Talla de espalda, dice 44. Ruth te saluda de Colombia, de... No, Mireia de Colombia. Mireia de Colombia. Y Ruth también te saluda. Gracias, Ruth, de YouTube. Bendiciones, que Dios los bendiga, Ruth, Mireia. Blanca Ruiz dice, hola, Guita. Bendiciones, Dios te siga dando sabiduría y paciencia para enseñarnos. Gracias, Blanca. Talle 44. Sí. Talle de espalda, 44. Esto es fácil. Esto... Ustedes tomen las medidas. Por cierto, yo tengo un video cómo tomar las medidas. Ustedes guíense. Por ejemplo, si tú tienes de talla 40, la más larga, obviamente, tú vas a coger de acá y vas a marcar 40. Si tienes 39, 39. Si tienes 42, pones 42, ¿sí? Y haces el talle. Ahora, este es de talla de espalda, 44. Y voy a poner el larguito de la blusa. Voy a poner de 20 centímetros. Ortiz, Estela, dice, feliz tarde, niño, Olguita. Bendiciones, Spartan, bendecido por ama. Me gusta mucho. Saludos desde El Salvador. Gracias. Gracias, Ortiz. Bendiciones. ¿Dónde están los...? Juan Carlos te saluda. Gracias, Juan Carlos. Justamente iba a decir, manifiestense. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los diseñadores también? Bien. A ver, vamos. Margarita dice que es tu primer en vivo. Gracias, Margarita. Bendiciones. Vamos a poner el largo de la blusita. Esta es la línea de cintura. Acá le puse 20. Voy a escribir para que ustedes puedan ver. Porque yo estoy así, escribo y estoy poniendo los números al revés. Ya me di cuenta, así que me disculpan. Ahora ya voy a tratar de poner para que ustedes puedan ver. Ahora, voy a utilizar la medida del costado. Aquí dice medida del costado. En la talla M tiene 20 centímetros. Esto es la cintura. ¿Sí? Cintura. Voy a subir 20 centímetros. ¿Cuál es la medida del costado que se le enseñe en el cuerpo? La medida del costado es de nuestra cintura. Por ejemplo, yo ya no tengo cintura, pero esta es la cintura. Ustedes cuando uno ya pierde, ponen la mano así, donde se hunde. Entonces, se hunde aquí, 2 centímetros antes de llegar a la axila. Esta es la medida del costado. ¿Sí? Entonces, vamos a la cintura. Voy a subir 20 centímetros. Porque esa es la medida que está en la tabla referencial. Puede ser que tú eres pequeña. ¿Sí? Entonces, puede ser que no tengas 20. Puede ser que tengas 18. Puede ser que tengas 19. Y si eres bien alta, puede ser que tengas 21, 22. Eso depende de nuestra estatura. Entonces, subí de la línea de cintura. ¿Subí cuánto? 20. Noemi Montañez dice saludos. Olita, excelente explicación. Felicitaciones. Dios te proteja hoy, mañana y siempre. Un abrazo y un beso. Agrande la distancia y que sigas con éxito. Gracias. Igualmente, les envío un fuerte, un fuerte abrazo a cada una de ustedes. Que Dios los bendiga muchísimo. Tenemos línea A, la línea B de busto, la línea C de cintura y la línea D de largo total. Vamos a poner la D, la A, la B y la C. Ahora sí. Una vez que ya tenemos hecho todos los largos, vamos a empezar por los contornos. Empezamos de la línea A por el escote. Extensión de escote, no quiero dejarle así pegadito aquí, un poquito más abierto. Voy a dejar de ocho centímetros. Extensión de escote, ocho centímetros. Y vamos a ver cuánto tiene nuestra medio ancho de espalda. Tiene treinta y seis. Sí, treinta y seis. La mitad sería dieciocho. Entonces, en la línea A vamos a poner dieciocho centímetros. Dieciocho. Dieciocho. ¿Sí? Voy a anotar acá. Esta es la mitad del medio ancho de espalda. Dieciocho. Vamos también a poner caída de hombro. Una vez que hacemos, ponemos los dieciocho. Dieciocho, hacemos recto. Vamos a poner caída de hombro. Tres centímetros. De la línea A y la línea, que ya esto va a ser nuestra sisa. Tres centímetros. Aquí voy a poner, para que ustedes me puedan ver. Tres. Ahora sí, vamos a unir la tres con la extensión de escote. Ocho centímetros. ¿Sí? ¿Qué mire de hombro? Esta es la línea de hombro. Yo no tomo medida de hombro. A mí me sale la medida de hombro de medio ancho de espalda. Con la extensión de escote ya te sale tu hombro. ¿Sí? Ahora vamos a poner la cuarta medida de la talla M. ¿Sí? Es busto 24. Entonces, en la línea B, que es de busto, vamos a poner la cuarta 24. Oleka, te dice saludos, Solita, desde Cusco, Perú. Dios te bendiga y muchas gracias por compartir tu trabajo. ¿Quién? Bueno, bendiciones. Olenka. Olenka. Olenka, bendiciones, Dios te bendiga. Mireya dice saludos. Mireya, saludos, bendiciones, Dios te bendiga. Vamos a poner en nuestra cintura, la cuarta de cintura tiene 18, pero como las blusitas no llevan cierre, sino que a veces se mete así floquito, vamos a dejarle 3 centímetros más. Sería 18 más 3, 21. ¿Sí? Para hacer esta blusita, tú necesitas para las enfermeras trabajar en tela antifluido. Esos son para los médicos y enfermeras. Antifluido. ¿Estás patronando el delantero o la espalda? La espalda. ¿Sí? Vamos a poner la cuarta de espalda de la cadera es 24 y medio. Rebeca dice que tiene 9 años y ve muchas veces tus videos. Ay, Rebeca, te felicito. Yo creo que tú ya sabes patronar. Así que enséñale. Hazte tú mismo tu blusita. Selena te mandó estrellitas. Gracias, Selena. Bendiciones. Gracias por el apoyo. Fuerte abrazo. Que Dios los bendiga muchísimo. Ahora sí, unimos. En esta parte de una reglita de curva, le vamos a hacer el costado. Viramos la regla y hacemos nuestra cadera. Necesitamos formar una silueta. ¿Sí? Ahora, si tú todavía no tienes la regla. Ana Ortega te saluda. Gracias, Ana Ortega. Bendiciones de YouTube. Bendiciones. Si tú no tienes la regla, vas a subir. Para los que no tienen la regla, sube 5 centímetros. Inclinado, 2 y medio. Y haces de esta manera. Pero si tienes la regla, enseña. Pero si tienes tú la regla. Acá dice sisa de. ¿Dónde está? Sisa de espalda. Sisa delantero. Sisa espalda y sisa delantero. Entonces, coges de esta manera y haces. Solo estamos distribuyendo para México. Colombia. Colombia. Perú. Bolivia. Perú y Ecuador. Pero lamentablemente todavía no podemos llegar a otros países porque no tenemos distribuidores. ¿Sí? Oren para que por ahí consiguiera un distribuidor. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestra blusita. Recuerden que esta blusita no es para... Como es un molde que estamos haciendo. Y no lleva costuras. Aquí el escote vamos a bajar 4 centímetros. Este es... Sí. Va a bajar 4. Este es el otro de los modelos. Ya. Indícales ahí. A ver. Recordemos nuestro modelito. Estamos haciendo la espalda. ¿Sí? Vamos a recortar. Este es en talla M. Y este es la espalda. Este es lo humo. ¿Sí? Este es nuestro costado. Acá está la cintura. Esta es la línea cintura. Y esta es la línea de cadera. Esta es la línea de busto. ¿Sí? Y esto de aquí. Este es la medida medio. Voy a poner solo la primera letra. Medio ancho de espalda. ¿Sí? Así está en la hojita referencial. Rosalía Durán te saluda. Rosalía, bendiciones. Dios te bendiga. Katia Salazar te saluda. Katia Salazar. Bendiciones. Gracias por compartir los videos. Sigan compartiendo para llegar a nuestras muchas colegas que tal vez necesitan aprender. Yo quiero que tú aprendas a patronar. Tú puedes, si tú, por ejemplo. A veces yo les enseño y me preguntan. Y ahora yo soy talla 2XL, soy talla L, soy talla S. Dice, ya te voy a enseñar cómo debes hacer. Es fácil. No te... Isabel, tengo una pregunta. Isabel. Dice, para tallas plus y no tengo la regla, ¿cuánto debo poner en la inclinación para la sisa? ¿Cuánto debes subir? Ya, en la talla plus, recuerden cuando son los bracitos, por ejemplo, yo soy bien flaca. En talla plus los bracitos son más gruesitos, ¿no? Los bracitos son gruesitos. Entonces, si tienes bracitos gruesitos, tu costado se te va a achicar, ¿sí? Si eres talla plus, por ejemplo, puedes dejar hasta en 17 tu costado. 17, 18. Dice esta, para hacer la sisa. ¿La inclinación que tú haces de 2 y medio siempre? ¿Esta? Sí. Ah, para esto. Ah, no, eso igual. Haces igual, sino que te va a salir más larguito. Porque en talla plus... Pero tuve 5 y inclina 2 y medio. Sí, igual. Ajá, igualito, igualito. Igualito la forma de hacer la sisa. Ahora, por ejemplo, en talla grande, lo único que tienes que poner es esto. A ver, por ejemplo, vamos a poner que tienes la cuarta 30 de busto. Tú coges de la línea del lomo y hasta hiciste tu línea de busto. Entonces, vas a poner la cuarta 30. Obviamente, también el medio ancho de espalda va a ser más grande porque, obviamente, es grande. Es talla plus. Entonces, tal vez tenga 25 o 24 medio ancho de espalda. Entonces, tú pones... Igualito pones 3 caídas de hombro. Pones los 24. Estoy imaginando. 24, 30 de contorno de busto. Pongamos que tiene 28 de cintura. Y acá pongamos que tenga 35 de cadera. Entonces, tú haces así. Sí. Eso es lo único. Ahora, si eres menos, por ejemplo, si tienes 27 de busto, si tienes igual. El procedimiento es igual. Solo cambia las cuartas. Solo en talla también puede ser que tú eres más pequeña. Entonces, yo, por ejemplo, tengo 40 de talla a 39. Por ejemplo, de talla de espalda, pues ya no sería 44. Si no, puede ser 40. Puede ser 42. Puede ser 39. Puede ser 37. Eso depende de nuestra estatura, los talles. Pero la cisa es de sube 5 y clina. Y para la cisa, lo mismo. Sube 5, 2 y menos y clina. Para cualquier talla. Para cualquier talla. Talla XS hasta las tallas plus. ¿Sí? Haces así. Pero ya con la reglita te evitan todo ese tránsito. Pero con la reglita ya se puede. Entonces, hemos sacado nuestra espalda. Aquí no he cortado todavía, pero hay que cortar. Ahora vamos con nuestro delantero. Esto ya no vale. Dice que a qué hora nada más hacen los en vivos. Todos los viernes y los sábados a las 5, pero que hoy estábamos tratando de arreglar. ¿Cómo se llama esto que se pone en los celulares? Los trípodes. Los triplos. Trípode. Bueno, mi esposo que hable duro. No nos funcionaba uno, se nos desbarató entonces. Pero normalmente es a las 5 p.m. hora Ecuador, los viernes y los sábados. Sí, estoy dedicando ahorita todos los viernes para personas ya nosotras grandes. Y también están invitadas los días sábados todos los grandes que quieran jugar con sus nenas, quieran hacer ropita para las nenas. Entonces, los días sábados están dedicadas para todas las peques. Las pequeñitas de la casa. Yo les digo peques. Sí, son las pequeñitas de la casa. Vamos a hacer la línea A y la línea del lomo. Por ejemplo, en mi página está la blusa base, la falda base, el vestido base, pantalón base, pantalón palazo, manga base. Ustedes busquen en YouTube, es más fácil, creo, en Facebook. Si no, ya tengo muchos videos. Tengan paciencia, ahí está todo. Betsy te mandó estrellitas. Gracias, Betsy, por las estrellitas. Gracias por el apoyo. Tenemos aquí nuestra línea A. Vamos a patronar el delantero. Recuerden que yo siempre les estoy indicando que en el escote, ahorita dejamos 8. Extensión de escote es esto. Dejé 8 centímetros. Si dejo 8 en la espalda, delantero debemos dejar... 1 menos 1 centímetro, 7. Ah, no, primero vamos con el talle. Vamos, por nuestro talle delantero. Empecemos por el talle. Ya estamos yendo por extensión y no he hecho el talle. Qué vergüenza. Vamos. Talle delantero de la talla M tiene 45. Ponemos 45. 45. Voy a anotar acá. 4 a 5. El larguito de la blusa pusimos 20 centímetros. Entonces vamos de esta manera. Vamos a hacer la línea. La línea D de largo total de la blusa. La línea C de cintura. Donde va la cintura. Ahora vamos a sacar la línea B. Siempre yo les digo en el delantero para que ustedes, por ejemplo, si trabajan con diferentes cuerpos, diferentes talles, entonces ustedes hagan primero el patrón de la espalda. Una vez que tengan el patrón de la espalda, bajan talle, el largo, y empezamos por la extensión de escote. Aquí todavía no vamos a sacar la línea B. Vamos a hacer la extensión de escote. Vamos a poner 7 centímetros, menos 1. Siempre recuerden que el delantero es menos 1. Entonces medio ancho de la espalda. Dice que el escote en las tallas plus es igual. Es igual, menos 1. Ah, no. En talla plus extensión de escote, no. Ahí sí deje un poquito más ancho. Ahí deje hasta 9 a 10 centímetros. Entonces porque el cuellito también se empieza a hacerse más gruesito, entonces tiene que ser más abierto, ¿sí? Entonces ahí no dejan tallas plus, no van a dejar 8, sino ya dejen 10. 10 centímetros, ¿sí? Caída de hombro, igual, 3 y 4, no hay problema. Solo extensión cambia. ¿En qué estaba? Ah, medio ancho de espalda. El medio ancho de espalda es 18, pero como estamos en el delantero, recordemos que es menos 1. Entonces sería 17. 17, ¿sí? 17. Vamos a poner 17. Caída de hombro delantero, 4 centímetros para todo. Tallas grandes, tallas pequeñas, medianas, todo. 4. Y hacemos la línea de hombro, ¿sí? Tenemos, ¿cuánto bajé? 4 centímetros caída de hombro. ¿Cuánto era el tallo de la espalda, te preguntan? Eh, talla de espalda es 18, pero en el delantero va a ser menos 1, 17. ¿Sí? Ya. Ahora, una vez que ya tengas hecho la línea de hombro, vas a coger esto y vas a medir ahí. Y vas a subir 3 centímetros. ¿Por qué? Para evitar arrugas en la sisa. Siempre en la sisa, en todas las tallas, ¿sí? En tallas grandes, si son muy, muy grandes, demasiadas grandes, no. Ahí sí hagan igual, ¿sí? Por los brazos. Pero si no, siempre es 3 centímetros menos. Obviamente, si la clienta le gusta todo pegadito, ahí sí en tallas grandes, especialmente tallas grandes, y la clienta dice, yo quiero todo en mi manga pegadito, ahí sí súbanle los 3. Pero recomendable, porque a veces no les gusta que marque los brazos, entonces ahí sí dejen los dos, las dos sisas iguales. Solo en tallas plus, pero en uno normalmente se sube 3. Entonces, aquí me daba, subes 3 centímetros y vamos a medir nuestro costado, ¿sí? Nos da 23 centímetros, no que porque el marcador marca, ¿no? 23. Entonces vamos a subir acá, 23. Entonces nuestro costado nos está saliendo 23. Depende, por ejemplo, si eres, si eres de talla más grande, te va a salir un poquito más de diferencia. Ahora sí le tengo una pregunta, dice, ¿qué pasa cuando la sisa se desboca mucho en relación al hombro por ser plus? Aquí hace como que una, como que queda demasiado cavado, ¿sí? Y ya te voy a enseñar, aquí haces una, puedes hacer una pichita en el papel, si cuando eso ya toca. O sea, eso ya vamos a ver en el, en el, en el, en el taller. Algún rato te viene, pero en el taller se va a explicar especialmente eso. 17, igualito vamos a poner acá, 17. La cuarta de, Hilda, Hilda te saluda de Quito. Gracias, Hilda, bendiciones. Entonces, 24, ¿sí? Vamos a poner 24, la cuarta. Sería nuestra cintura, 18 más 3, 21. Nuestra cuarta de cadera sería 24 y medio, ¿sí? Vamos a poner así, vamos a coger nuestro costado. Aquí nuestro costado está quedando 3 centímetros más grande que la espalda, porque recuerden que el costado es 20. ¿Y cuánto pusimos? 23. ¿Sí? Y ya voy a explicar cómo se hace eso. Cogemos, si ya tenemos la reglita, donde dice sisa delantera, se coge de esta manera. Ustedes ubiquen la regla de esta manera. Ah, no, aquí no. Ahí está. Aquí, por ejemplo, para que ustedes puedan poner, cuando hace sobremedida, ustedes toman la mitad, desde el punto 4 acá, me da 18, toman la mitad 9, y van a poner la mitad, la medida del pecho. Aquí dice pecho 34, ¿cuánto sería? 17. Justo me casa a mí, 17. ¿Sí? Está perfecto. La medida del pecho. Pecho es de esta medida, que tomamos desde acá hasta acá. ¿Sí? Yo soy súper flaca de pecho y brazos y espalda soy flaca, pero gusto soy un poquito más grande. ¿Ya? Ahora, recordemos, nuestro modelito lleva aquí como que un sesguito al costado. ¿Ese es el modelito? El modelito, ¿sí? Voy a hacer como otro marcador. Hasta eso vamos a hacer nuestro escote, ¿sí? Empújale el teléfono. Vamos a hacer nuestro escote. Normalmente, el escote. Este es el modelito. Ese es el modelito. Yo también voy a ver. Aquí recuerden que aquí al costadito, no sé si pueden ver, aquí al costadito tiene, tiene un vivo verde, vea, aquí al costado. Un poquito. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a entrar cinco centímetros, cinco centímetros, cinco centímetros, y vamos a hacer de esta manera. Quiere decir que aquí vamos a cortar y vamos a mandar un sesgo. Esos que tienen con una, con una piola por dentro. Ustedes han visto, es ese sesgo listo, que viene como un redondito. Aquí se puede mandar el sesgo. Es el modelo, ¿no? De la, de la blusita. Vamos a hacer nuestro escote. El escote, normalmente, 20 centímetros es normal. ¿Sí? 20 centímetros. Baje en forma inclinada. Desde donde me dio los siete, inclinado 20. Si quieres, puedes dejarle recto, si no le dejas un poquito curva. ¿Sí? Y recordemos que tiene un, un, un vivo en B, que podemos dejar de cuatro, de tres centímetros. Ustedes marcan tres, acá igualito, tres centímetros, y volvemos a marcar. La misma, la misma, si ustedes cogieron igualito, con la regla igualito. Tienen que cuadrar, ahí está. Retrocede. Ahí está. ¿Sí? Este va a ser nuestro vivo, que va a salir. Si han visto que toda enfermera tiene aquí un pedacito de la blusita, ¿no? Que viene como doblado, como una vista de tres centímetros. Va a ser esto, tres centímetros. Ya está nuestro delantero ahora. Cuando somos tallas hasta la M, no hay necesidad de hacer pinza, pero tallas grandes ya se, se puede hacer una pinza al costado o cortes breteres. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a subir, nuestro costado normalmente tiene veinte. Subimos los tres centímetros. Y subimos acá también los tres. ¿Sí? Y recuerden, enséñame bien, la parte de abajo de la blusa es como corte camisa. Ahora, después de los tres, vamos a subir cinco centímetros más. ¿Más? Sí. Vean, recuerden que el costado no es recto, es un poquito más. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a subir cinco centímetros. Entonces, hacemos. Después de los tres, vas a subir cinco. Y hacemos de esta manera. Así, vean. Cogemos. Ya está. Y nuestra espalda, también deberíamos subir cinco centímetros. ¿Sí? Porque eso, como las camisas de hombre, tiene uno. Esto. Esto subimos. ¿Otro vendedor? Otro vendedor está vendiendo mandarinitas. Imagínense, ya es muy tarde. Está trabajando. Está trabajando el señor. Es de todo el pueblo. Quizá ya está trabajando. ¿Ya? ¿Está listo para cortar? Está listo para cortar. Si cortamos. ¿Sí? Esto es referencial. Aquí va a ser nuestra cintura. Este es referencial. ¿Sí? Sube. Acá viene la cadera. Si ya eres pasado la talla M a L, ya puedes hacer una pincita al costado. Shirley Espinosa dice, holguita, hola, holguita, saludos y linda su explicación. Gracias, Shirley. Bendiciones. Dios te bendiga. Vamos a ir. Esto. Vamos a recortar. Y ahí va el bolsillo. Y ahí va el bolsillo. Y debe estar justo tres centímetros. Si no hay que abrir un poquito. Vamos. Esto lo vamos a sacar. Ahí. Este sería el lomo, ¿no? Doblada la tela al rato de cortar, ustedes van a doblar donde está el papel. Bueno, aquí lo he indicado. Si van a cortar este pedacito ya en la tela, ustedes cogen la tela. Lo van a doblar. Uy, perdón, casi voto la cámara. Doblan la tela. El lomo que está aquí, ustedes le cortan de esta manera. ¿Sí? O se deben dejar costuras. Hacen la copia, ¿no? No está totalmente recto. Este está un poquito ovalado. Entonces, ustedes van a dejar. Van a dejar. Acá abajo la costura. Y acá arriba. Y acá. Un centímetro. ¿Sí? Recuerden. Uno, uno, uno. Que al rato de coser, debe quedar acá el filo. Y al rato de pegar este pedacito con la blusa, debe quedar justo de tres centímetros. Elisa de Uruguay, te saluda. Gracias, Elisa. Bendiciones. De Uruguay. De Uruguay. Bendiciones. Del Salvador, Magdalena. Magdalena. Bendiciones, del Salvador. Entonces, ya tenemos nuestra blusita. Entonces, ya tenemos nuestra blusita. Ahora falta nuestro bolsillo. ¿Sí? A esto. Bueno, el bolsillo, ustedes ya saben que solo es sobrepuesto un pedacito que le ponen acá. Esto también va recortado. Aquí ustedes mandan el sesgo. Entonces, si aquí va recortado. Recuerden que aquí también al cortar en la tela deben dejar costura también acá uno. Costura acá un centímetro. Y también va el bolsillito, ¿no? Ustedes ya pueden ir a ver. Entonces, hemos visto solo la blusita el día de hoy. Aquí, en la espalda, sí dejen costurita porque estamos poniendo el pedacito. También en el escote. Al rato de cortar. Esto es todo, mis queridas compañeras y colegas. Salud. Y la manga, ustedes pueden ver cómo sacar la manga base. Ahí les indico en un video cómo sacar manga base. Ustedes miran la sisa y aprendemos a sacar, ¿sí? La manga base. Bueno, o si nos vemos el próximo viernes, cómo sacar la manguita. Ahí, si ustedes quieren ver cómo sacar esta manguita, ustedes pongan ahí, opinen. Digan, para el próximo viernes queremos la manguita, ¿sí? Ustedes escriban y vemos el próximo viernes el patronaje de la manga de este molde. Sí, un saludito a alguien. Olga, este, desde Honduras. Gracias, Olga. Bendiciones, Dios te bendiga. Por cierto. Lua Zaval de México. ¿Quién? Lua. Lua Zaval. 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 Lua Zaval. Berta de Colombia. Gracias, Berta. Por cierto, no sé si ustedes vieron del vestidito, esta tela se llama Pagayo. ¿Sí? Les dije que entra metro y medio porque las telas, esto es al hilo. Cuando uno se va, viene así, ¿ve? Que esto es al hilo donde viene el, el filo a la tela. Pero lamentablemente que la tela estrés viene al hilo. ¿Sí? Otra vez que se dice, no, no cede. Entonces, lamentablemente toca cortar de esta manera. Por eso entra metro y medio y me sobró, vea. Metro y medio y me sobró para hacerle otro vestido a mi hija, la más pequeña. Para que estén uniformadas, ¿sí? Entonces, si eres una tallita más grande, te va a entrar un poquito más de metro y medio. Podrías comprar dos metros en tallas grandes, ¿sí? Se te va a quedar perfecto. Esto es lo que quería indicarles del patronaje del vestido que hice, de ese vestido juvenil, ¿sí? No sé si lo vieron. Esto es lo que quería explicar un ratito. Bueno, nos estamos viendo el día de mañana con todas nuestras pequis que vamos a hacer el vestido de 15 años para la Barbie. Así que nos vemos el día de mañana con todos. Y les envío un fuerte abrazo a cada una de ustedes y que Dios los bendiga tanto a YouTube y a Facebook. Dios los bendiga. Chao, bendiciones.